no entiendo estas mujeres hoy en día yo no cocinando siempre cocinar vamos pero allá y yo no sé qué está haciendo la vez y aquí porque cuchillo yo veo muy poquito y se van a picar entre todos y estamos hablando fresco de guineo guineo con agua nunca lo has probado fresco de guineo es que con leche se llama licuado hija es bien diferente pero sí pero necesitamos leche y no hay leche yo estoy hablando de fresco de guineo fresco fresco no licuado y no hasta charamucas de fresco de guineo entonces si quieres darnos algo para tomar para mientras lleve guineo hace fresco y lleve hielo y le mete hielo vámonos qué silencio tan profundo eso siento yo pero por qué se quedan así bien silenciosos últimamente qué pasó que si le mete la pata después si me voy a bañar a donde porque tenés que andar bien guapa espérenme 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 vamos a hacer algo aquí armando no es que invité a todos los de la colombia menos en la casita roja yo diría que no yo diría lo que tú dirías vamos yo te diría que no yo te diría que no 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 vos que decís yo digo lo que ella diga no sé yo te diría que no vos no a ver pues yo te diría que no porque no porque tal vez usted sabe algo que nosotros no pasen el chambre y nosotros lo regalamos yo te diría que no porque yo te diría que no hay que pegarse dígame dígame ah 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 me escuché yo no le entendí nada a la cama dígale si si que raro me la estoy pasando ahhh no 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 está chambrosa no es chambrosa ya entendiste ajá vaya vámonos pues no y es cierto porque ajá por eso vay ajá y ajá vamos a probar la nueva camarógrafa entonces yo llego y voy detrás de teléfono rodando a la nueva camarógrafa. ¡Cama! Pero después me voy a bañar, va. Vos se tenés que ir antes. Así se van siempre cuando están cumpliendo años. Como una dos. Como una cuatro horas antes, ¿sí? Y te vas a hablar. ¿Y cómo te sentís, Bessi, ahora que estás cumpliendo años? ¿Qué se siente cumplir 23? 23 años. ¿Vos cuántos años tenés? 21. ¿Eso es una bebida? Sí. Solo por dos años. Mentira. ¡No! 21. Así va. Este año, este año voy a cumplir 22. Yo, 21. Yo siento que mi vida ha ido demasiado rápido. No sé. Que siento que como que el tiempo va así volando y ya de repente, después de tener 15 años, ahora tengo 23 años. Sí. Igual yo así siento. Después que cumplí los 15, rapidito pasó a tener 20. Cuando cumplí 18 también. No, pero se siente más rápido de los 15 para allá. De los 15 para allá, sí. Se siente como que vamos a hablar. Rapidito. Ajá. Pero, pero siento para allá. Pero una parte siento raro porque casi la mayoría de mis cumpleaños yo nunca los celebro aquí, sino que los celebro en la casa. Ajá. Siempre los pido libre. Y ahora seis días y dije, no, quiero un año diferente. Ahora lo voy a pasar aquí en el canal. Y aquí lo estoy pasando. Pero tal vez no me imaginé que tal vez, o sea, sí me imaginé que con todos, pero me alegra mucho que ustedes sean nuevos y que estén aquí. Pero también me pone un poco sentimental de que algunos ya no estén aquí, va. Y por eso fue que los invité y que vinieran y espero que sigan a venir. Porque igual va, yo a todos les guardo un cariño y igual todos, yo los llevo a querer como una familia, va. Y igual se siente raro cuando uno no está. A veces hasta el ambiente es diferente. Con uno que no esté en el vacío. Con uno que no esté en el vacío. Cabal. Entonces, así, pero me siento bien y agradecida con Dios porque me ha regalado otro año más de vida. Qué bueno. Ajá. Y a pesar de que mi cumpleaños es bien, yo siento, vaya, todos cumplimos una vez al año, va. Pero, este, yo siento que mi cumpleaños cuesta más, quizás, porque como cumple este en enero, siento, uy, ese año es eterno. Y todos esperamos un año. Sabes que somos iguales porque yo estoy en diciembre. Ah, cabal. Tengo que esperar todo, que pase todo el año. Ay, casi igual. Porque siempre las primeras cuando vienen, solo siempre ponen calcetines con las llenas. No, porque no me gusta andar. Así era ella, así fuera aquella, así fue la otra. La Diana también. La Diana. Antes la yo se me gusta. Como una semana le tuve a eso. ¿Por qué no le gusta qué? El polvo. No, que me molesta. No, que me molesta la dina para... Ah, mire el diablo. Es que uso su candalio. Ya está copiando. Un poquito mueve la boca. Para que no nos le quitemos, mira. Ajá, por eso, porque no le quitemos, eh. Qué estacaño. Más que hasta las cuatro vamos a comer, quizás. Sí, como más o menos comencé ahora a cuatro o tres minutos de la caja. Como casi nunca tenemos horario así de decir, este día vamos a comer. ¿Qué estás comiendo? Estaba. ¿Qué eran pasteles, qué eran? Pan relleno. No, era, era, era taquito. Con el cañón de lechuga. ¿Ve? ¿Qué quieres? Rápido, él quiere que lo sigamos. Y para allá vamos, pues. ¿Ve? ¿Para dónde es? Acá pasa la lucha, señor. Atrás. Para la casa. En tu casa no creo. Los chocos. ¿Y qué no los chocos? Allí tiene, dice, nos va a dar. Esto va a la utopía. ¿Qué pasó? ¿Qué huele? Milagro. Por cierto, esta es la casa de los bichos. Qué desorden. Sí, siempre van a agarrar siempre. ¿En el lado? Espera, espera. A los chocos. ¿Qué hiciste? ¿Quiere el choco? ¡Sí! ¡Quiero un coco! ¡Le agarren! ¡Ah! ¿Cómo lo hiciste? ¡Claro! Yo quiero con coco. Yo quiero con coco. ¿Quiere con coco? Sí. Yo quiero uno con coco. ¿Quién quiere con coco? ¡Oh! ¡Se rompió! ¡Wow! ¡No lo han hecho de algo! ¡Qué grande! ¡No la agarré! ¡No! ¡No la agarré! ¡No la agarré! ¡Estás bueno! ¡Ya no tiene coco! ¡Abuela! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, abuela! Ahí metamos la pedido. ¡Estamos maldito! ¡Ah! ¡Goloso! No, porque... ¡Son para allá! ¡Allá está! ¡Aquí ven! ¡Aquí era! ¡Sí! ¡Aquí era! ¡Espela venimos a sacar más en libertad! ¡Aquí metamos la escuela! ¡Aquí! ¡Le voy a llevar uno al viejo! Ya me he hecho los brazos Vamos pues Se quebró La idea es que se olviden Vamos Pero ya tenemos Ya tenemos Alguien nuevo En la casa Ah si es cierto La Jennifer Dali Nuestra compañera Nuestra compañera de habitación Vivo Inclusivamente para usted lo preparé Hola Que tal salieron en el camarógrafo Ay pero diablos Me ponen dudas Ay no Es que mira como sabe Lo preparé para usted No que no había que No que no había que Bueno Chica en la mera Con la punta y en la Perdón Ajá Muy aguado Están aguados de adentro No No me gusta Viejo Choco es quien me conecta eso Otra vez pues Yo quiero A mi cuando tenga durito No así oiga Venga venga porque a todas nos llamó Venga venga dijo y todos llamó de todo Y venga 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 verdad Ay perritos tan lindo que son ustedes A ver que se han ido a meter al agua y Ay no que Qué bonitos son Va entonces Camerógrafo que tal anduvo el camarógrafo ¿Qué pasa? Para ser primera vez Hablo algo No Movía la cámara Movía la cámara Si Le falta como sujetar la cámara No le diste consejo por No Vení platicando Ay no Yo a la vida ya me Te hacía de verdad Me ponen una práctica Y yo sería Consejo más que todo No práctica Y no que sería como unos tips para ¿La domina te leemos? No No es cierto viejo Va que que las patas me estaba enfocando Para que vean ¿Me está viendo algo? No Estoy mentirando Pero ahí estamos mal entonces Quiero ver Miren me destrozo bien Ay no Va ese de quitola que le hizo a Julio ¿Se acuerda? Le quería volar las venas ¿Y cómo te cayó el cuchillo? ¿De punta o cómo? Es que Pasó así No pero así estaba Ahí se me fue No 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 fue Pero yo creo que eso de verdad diablo ya era en contra tuya No Sinceramente No Yo creo que sí Porque esta bicha No Diablo no por nada pero nadie quiere El dedo a la chonga pero la llena Ya la tenías así Me quemaba Lo que le gusta Le gusta el chagre A poquito le gustaba Mira Yo creo que eso que te hizo la Camila ya era con propósito Está bueno prima echátelo Aprende a manejar y echátelo yo creo que ya era propósito y te lo